Una persona que llevó a la presidencia de la república con alguna esperanza para el pueblo salvadoreño. ¿Cómo se ve que cuando uno está en su salsa, se nota? Porque estaba en su salsa ahí en Cuba con Maduro y con todos los líderes de los ochentas. Pero la historia es la historia. Riendose y en carcajadas. Pues sinceramente, ¿qué puedo decir? Yo ahí vi al Pelele de Maduro. Y de la historia no te salvas, Ukele. Te toca tu lugar como traidor y Pelele del imperialismo. Así de sencillo. Incluyendo a los políticos. Lamentablemente los políticos están más preocupados por proteger criminales, por financiar criminales, por proteger narcotraficantes, que por proteger a los que nos protegen. Atención, nueva arremetida del ELN contra el Ejército de Colombia en la zona limítrofe colombo-venezolana en el sector de Arauquita. La Cumbre de Seguridad Regional en Monpox, el ministro de Defensa, Diego Molano, anunció que 16 nuevos pelotones del Ejército entrarán a fortalecer la seguridad al norte del país. ELN insta a la resistencia en contra del Imperio de los Estados Unidos. Un llamado a la resistencia, a levantar las banderas de la lucha contra el imperialismo. Nuestra lucha es justa, firmes y leales. Ni un paso atrás, liberación o muerte, hasta la victoria siempre. Sin tregua está nuestro ejército en la defensa de los colombianos y en la defensa de nuestras fronteras, no importa la amenaza que sea. Restauración de la democracia en Venezuela sería impulsada desde Colombia. Insolente, insólita pretensión de un país que se han creído los imperialistas de los Estados Unidos, que son el gobierno mundial. ¿Podemos aceptar los venezolanos que Estados Unidos pretenda ser gobierno del mundo? No lo aceptamos y lo repudiamos. Nicolás Maduro acusa a Juan Guaidó de malversar los recursos recuperados de Venezuela en Estados Unidos. Ahora del dinero congelado, secuestrado a Venezuela, en los bancos del mundo y en la Reserva Federal de Estados Unidos, están sacando el dinero secuestrado para entregárselo a estas mafias de la derecha, que ya se han robado todos esos recursos. ¿Cómo invertirá los 153 millones de dólares el gobierno interino? Aquí se lo contamos. Lenín Moreno de Ecuador dijo en entrevista que sabe cómo terminar con la crisis política en Venezuela. El mandatario saliente de Ecuador dice que con las dictaduras no se dialoga, se derrotan. No me hables de un pelele como Lenín Moreno que no existe en la historia. No es Lenín Moreno, es Donald Trump. Es el imperio norteamericano que quiere destruir las instituciones democráticas de Venezuela, que quiere destruir nuestra economía, que quiere destruir nuestra sociedad para colonizar. Nayib Bukele da lecciones anticorrupción en las últimas horas. La policía capturó a un alcalde que lideraba una estructura de corrupción en Zacatecoluca, en El Salvador. El FNL no es una conducta, es todo un entramado que involucra a los alcaldes, a los regidores, a empresarios locales, a exdiputados con los cuales les asignaban las obras, vendían el maíz que el gobierno donaba, utilizaban más los dineros de FODES y préstamos adquiridos por las alcaldías. Advertencia del expresidente Ayoé, frente a la estrategia de Rusia y China, para enfrentar el imperialismo a nivel mundial, según el Panamán Post. Váyase hasta el final del video, les agradecemos a todos ustedes por sus likes, por apoyarnos cada día este trabajo periodístico a través de nuestro canal Noticias de Última Hora. Recuerde suscribirse a nuestro canal, los invitamos a dejar su comentario, que es muy importante para nosotros, activar la campanita roja de notificaciones. Arrancamos con el desarrollo de las noticias. Estás viendo Noticias de Última Hora. Noticias de El Salvador. El gobierno de El Salvador y su presidente Nayib Bukele ha asestado un duro golpe a estructuras tradicionales de corrupción en las que están involucrados alcaldes de la nación y al parecer un diputado del FMLN. No es una conducta, es todo un entramado que involucra a los alcaldes, a los regidores, a empresarios. Atención amigos de Noticias de Última Hora. La primera captura se dio en horas de la madrugada de este lunes y todo indicaría que es el alcalde de Zacatecoluca, el señor Irese, que fue capturado en su domicilio en la ciudad de Merliot. Locales a exdiputados con los cuales les asignaban las obras, vendían el maíz que el gobierno donaba, utilizaban más los dineros de FODES y préstamos adquiridos por las alcaldías. Y de acuerdo a las investigaciones que son adelantadas por los organismos de seguridad de El Salvador, el mencionado estaría involucrado en cuatro casos de negociaciones ilícitas, así como en tres casos de cohecho propio. Hacían negociaciones ilícitas para adquirir láminas. Y también es acusado que mediante sus decisiones en los puestos públicos y favores recibiría algún lucro por estas. Por lo mismo, porque ellos eran una máquina de generar actividades ilícitas y no solo se les establecía una vez, sino que de repente había una pavimentación, volvían a hacer el mismo negocio. Incluso se habla de dádiva desde el mismo Consejo Municipal, así como lo están escuchando amigos de Noticias de Última Hora en Noticias del Salvador, que la policía de este país al mando de Nayib Bukele dio un efectivo golpe a una estructura de corrupción que operaba al interior de la alcaldía de Zacatecoluca, de la cual encabezaba el mismo alcalde de la ciudad de Salvador, Iresi, del FMLN. El edil está acusado por cuatro negociaciones ilícitas y tres que son catalogadas de cohecho propio. La detención del funcionario se realizó en su mismo lugar de la residencia en Jardines de la Libertad de Santa Tecla. Para los señores alcaldes, los salientes y los entrantes, que este es uno de los primeros esfuerzos en los cuales la administración pública se debe de hacer bien. Con estas acciones que adelantan las autoridades al mando de Nayib Bukele, le están mostrando al mundo el compromiso que hay realmente de combatir la corrupción que hay en El Salvador, de estas estructuras que se han atornillado y que por años en los municipios del país salvadoreño se han beneficiado con el mal uso de los fondos públicos. Y consideramos que como Policía Nacional Civil estamos dando ese aporte para que la corrupción se pueda combatir, no solamente a través de los gobiernos locales, sino en las diferentes instancias. Esta captura en las últimas horas, señoras y señores, es el resultado de la denominada Operación Monarca que libran desde el Gobierno Nacional a través de la Policía Nacional y en las que estuvieron presentes participando más de 172 elementos policiales y asimismo ejecutando 18 órdenes para capturas en el territorio salvadoreño y todos los seguimientos y las investigaciones que se vienen realizando desde agosto del 2020. Precisamente por este tipo de hechos es que nuestro señor presidente Nayib Bukele tomó la decisión de centralizar el uso del FODES y el dinero porque definitivamente no estaba llegando a las comunidades y a la gente a las que nos debemos. En estos mismos hechos judiciales en El Salvador, mucha atención se reporta la captura de otro funcionario público y estamos hablando de Rafael Amílcar Avelar y quien es alcalde del municipio de San Rafael, Obrajuelo, y está señalado en caso de corrupción muy particular que es identificado como el delito de peculado en perjuicio de la administración pública. Es decir, señoras y señores, se habla que este alcalde, este individuo, presuntamente estaría apropiándose de bienes del Estado y todo indica, según la investigación de los entes de control, el funcionario se habría lucrado con la adquisición de semillas donadas por parte del Ministerio de Agricultura y Ganadería de Salvador y que eran para los afectados de las tormentas Amanda Cristóbal y ETA. Y todo indica que al parecer solamente entregó 100 paquetes y el resto lo habría vendido a 11 dólares. Estamos hablando que 900 paquetes, 900 quintales habrían sido vendidos y por esto está siendo acusado por las autoridades de delito de peculado. Es así como la fuerza policial, en la madrugada de este lunes, también se estuvo un duro golpe en contra de las bandas de corrupción en San Rafael de Obrajuelo. Amícar Aguilar es señalado de adueñarse en 900 quintales de maíz donados por el Ministerio de Agricultura y Ganadería de El Salvador y repetimos, al parecer los vendió a 11 dólares cada quintal, según lo reporta el noticiero El Salvador. Pero como es habitual en todo corrupto, siempre niegan sus delitos y niegan que se haya lucrado de lo que se le está imputando. Y además, ante el allanamiento de las autoridades, le decomisaron al alcalde Amícar una suma de 10 mil dólares que será puesto a órdenes de los tribunales por haber recibido beneficio de un donativo del gobierno nacional. Y por esto, ante estas situaciones de corrupción tan lamentable, el gobierno de Nayib Bukele optó por manejar los recursos directamente para que lleguen a los más necesitados y entregar el FODES para así canalizar bien la ayuda del gobierno. Pero atención, también se supo que la captura del exdiputado Denis Córdoba, quien era primer regidor de la alcaldía de Zacatecoluca en El Salvador. Y de este funcionario, también le están indilgando el soborno a miembros de los consejos municipales para la aprobación de proyectos y está acusado de entregar miles de dólares en concepto de dádivas luego de la aprobación de estos proyectos públicos a los concejales, que también son señalados de recibir aproximadamente 153 mil dólares en los municipios de Zacatecoluca y San Rafael de Obrajuelo, en El Salvador. Estás viendo Noticias de Última Hora. Mucha atención porque se está reportando la siguiente información desde la zona limítrofe Colombo-Venezolana. Allí se habla de un suboficial caído, cuatro soldados del ejército colombiano con lesiones en una nueva arremetida del ELN en la frontera Colombo-Venezolana. Dicen información por parte de las autoridades de Colombia que un suboficial del ejército de Colombia cayó, al menos otros cuatro soldados fueron lesionados en un ataque atribuido a la guerrilla del ELN durante operaciones militares en la zona rural del municipio de Arauquita. Exactamente, estamos hablando en el departamento de Arauca, fronterizo con Venezuela, informó este fin de semana fuentes oficiales. Estamos hablando del sargento viceprimero Robinson Rodríguez Murillo y cuatro uniformados que fueron afectados tras la arremetida, al parecer por el ELN, mientras adelantaban operaciones militares en Arauca para proteger a la comunidad, según detalló el comandante del ejército de Colombia, general Eduardo Enrique Zapateiro. Tropas que adelantaban operaciones militares para proteger a la población civil en el municipio de Arauquita, departamento de Arauca, fueron víctimas de una cobarde acción terrorista, al parecer por integrantes del grupo armado organizado ELN, agregó unidades del ejército en un comunicado. Según la información, los uniformados fueron atacados en el centro, conocido como Brisas del Caranal. Según la información por parte del ejército, dicen que lamentan estos hechos en donde el sargento viceprimero Robinson Rodríguez Murillo, de la octava división del ejército cayó en esta operación, caído durante su servicio a la patria en Arauca, agregó la institución. En este departamento opera el Frente de Guerra Domingo Lain, uno de los más activos del ELN y que lidera Gustavo Aníbal Giraldo, alias Pablito, considerado como uno de los más beligerantes de esta guerrilla en la frontera. Las operaciones militares en la zona se reforzarán para dar con el paradero de los responsables, quienes pretenden afectar la tranquilidad en la región, aseguró el ejército. Además de esta arremetida, desconocidos dieron de baja el jueves a dos policías, entre ellos una femenina, en el municipio de Puerto Rico, en el amazónico departamento colombiano del Caquetá, cuando realizaban labores de vigilancia. Según las autoridades, los patrulleros Ana Beatriz López, de 26 años, y Juan David Bela González, de 24, hacían parte del modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes y estaban patrullando el centro de Puerto Rico cuando fueron arremetidos por dos personas que viajaban en una motocicleta. De otro lado, muchísima atención. Seguimos en la zona limítrofe colombo-venezolana. Tras los últimos hechos ocurridos en esta zona, se han reportado enfrentamientos entre disidencias de la FARC y el ejército venezolano que dejan a tres militares caídos. Iván Simonovis, de la oposición, dijo que no hubo planificación y abandonaron a los comandos. Es una grave denuncia de Simonovis sobre lo que está pasando con los militares en la zona de Apure. El comisionado especial de seguridad e inteligencia del gobierno interino, Iván Simonovis, aseguró que militares venezolanos bajo órdenes de Nicolás abandonaron los comandos en Apure por falta de planificación, dijo el funcionario interino. Lo de Apure es mucho peor. No hubo planificación y abandonaron a los comandos. Muchos no han regresado y se presume lo peor, advirtió Simonovis a través de su cuenta en Twitter. Del mismo modo, consideró que existe la posibilidad de que los cuerpos de los militares venezolanos estén en territorio venezolano bajo el control de excompañeros del líder guerrillero colombiano Iván Márquez. De ser así, los cuerpos yacen en territorio venezolano bajo el control de los excompañeros de Iván Márquez. Nicolás Maduro, como cuando escape, no sabe qué decir, sentenció. El operativo que adelanta la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en el estado de Apure contra grupos armados ilegales de origen colombiano han incluido violaciones a los derechos humanos sobre los pobladores civiles, según determinó Human Rights Watch a través de testimonios y a través de archivos fílmicos. El operativo que adelanta la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en el estado de Apure contra grupos armados ilegales de origen colombiano han incluido violaciones a los derechos humanos sobre los pobladores civiles, según determinó Human Rights Watch a través de testimonios y archivos fílmicos. Estas operaciones, que iniciaron el 21 de marzo de 2021 con una amplia ofensiva militar por parte del gobierno venezolano, al parecer el Frente X Martín Villa, que es una estructura residual de las FARC, se habría instalado en territorio venezolano. Tras la remetida, más de 5.800 personas cruzaron la frontera hacia el departamento de Arauca, de acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas para los Refugiados. Estas personas, según Human Rights Watch, se habrían ido para Colombia tras la remetida militar del ejército venezolano, los constantes enfrentamientos que han producido el operativo, así como los abusos en contra de la población, las detenciones arbitrarias y otras situaciones que podrían llegar a crímenes de la humanidad. De acuerdo con la organización, al menos cuatro personas han sido ejecutadas extrajudicialmente y se han presentado detenciones arbitrarias, procesamientos de civiles en tribunales militares. Asimismo, se hablan de torturas con residentes acusados de colaborar con grupos armados que siguen un patrón similar al de otros abusos denunciados por las fuerzas del Estado venezolano en ocasiones anteriores. Las atrocidades cometidas contra residentes de Apure no son incidentes aislados por agentes insubordinados, sino que son consistentes con abusos sistemáticos de las fuerzas de seguridad de Nicolás, señala el informe de José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. Según el informe, aunque Tarek Saf, fiscal de Venezuela, abrió investigaciones con delegados de derechos humanos, Human Rights Watch no recibió respuestas sobre el estado de las indagaciones y presupone que estas violaciones anteriores no se van a investigar a fondo y quedará todo en la impunidad. La Fiscalía de la Corte Penal Internacional y la misión de la Organización de las Naciones Unidas de Determinación de los Hechos para Venezuela deberían analizar la posible responsabilidad de quienes están implicados de manera directa en las ejecuciones extrajudiciales de detenciones arbitrarias y torturas en Apure, señaló Human Rights Watch, y solicitó determinar responsabilidades de los mandos y autoridades que ordenaron o conocieron de estas arbitrariedades. Noticias de hoy De otra parte, muchísima atención a la siguiente nota porque el grupo ELN reafirmó su compromiso con la rebelión y aseguran que lo que ocurre en dicho territorio, están hablando de Venezuela, es soberanía de su propio pueblo. Lo que ocurre en territorio venezolano es asunto de las autoridades de dicho país quienes deben realizar las acciones propias y soberanas. El ELN dice que la rebelión es un derecho de los oprimidos que luchan por el socialismo. La rebelión es un derecho inalienable de todos los oprimidos que luchamos por la justicia y la paz, por el socialismo. Y hacen un llamado a la resistencia en contra del imperialismo que promueve los Estados Unidos. Un llamado a la resistencia, a levantar las banderas de la lucha contra el imperialismo. Nuestra lucha es justa, firmes y leales. Ni un paso atrás, liberación o muerte, hasta la victoria siempre. De otra parte, el presidente interino Juan Guaidó fue acusado por Nicolás Maduro en Venezuela de recibir financiamiento de la OFAC y de malversar los recursos recuperados. Se está hablando que más del 85% rechaza el liderazgo de Juan Guaidó, presidente encargado de Venezuela, según lo aseguró este domingo 25 de abril Nicolás Maduro, quien rechazó la asignación de 150 millones de dólares por parte de la Oficina de Control de Activos extranjeros a factores de la oposición venezolana que lidera Juan Guaidó. Ahora del dinero congelado, secuestrado a Venezuela, en los bancos del mundo y en la Reserva Federal de Estados Unidos, están sacando el dinero secuestrado para entregárselo a estas mafias de la derecha, que ya se han robado todos sus recursos. Durante la locución transmitida por Venezolana de Televisión, afirmó que el dinero liberado por Estados Unidos y protegido de la corrupción chavista en realidad está secuestrado. Una situación que señaló impide al país utilizar los recursos para afrontar la crisis económica y sanitaria, esta última por la crisis de la salud. Más del 85% rechaza el liderazgo de Guaidó, así lo registran sus propias encuestas, y ahora la OFAC les entrega 150 millones de dólares del dinero secuestrado que debería convertirse en medicinas para el pueblo. Ellos han abandonado la política para hacer estafas. Le hacen creer a Estados Unidos que tienen un poderoso movimiento contrarrevolucionario. ¿Dónde está el dinero que le entregaron a la pantilla trumpista? Ahora el dinero secuestrado de Estados Unidos se lo están entregando a las mafias de Venezuela, dijo Maduro. El imperio norteamericano le entrega el dinero a la derecha para que se lo repartan entre ellos y generen eventos. Cada evento que hace tienen un precio y le mandan el presupuesto a la OFAC. No son políticos, se dedican a la mafia política, hacen mucha marcha de fotos, hacen un informe y lo envían a la OFAC, que es quien paga estas movilizaciones, y le hacen creer a la OFAC que son líderes. Un poderoso movimiento sostuvo Nicolás. Noticias al instante. Muchísima atención cómo repartirá Juan Guaidó los 152 millones de dólares que le aprobó los Estados Unidos según el Panamán Post. Pues muchísima atención porque entre los gastos más abultados estuvieron los 23.4 millones de dólares destinados al plan democracia en Venezuela y se trata de la otra iniciativa que el gobierno interino usa para distribuir los fondos. El opositor Guaidó va a retirar al menos 152 millones de dólares correspondientes a los activos que permanecen congelados bajo la protección de los Estados Unidos. El motivo que alude a llevar a cabo dicha transición es la compra de las vacunas contra la nueva enfermedad, al menos en su mayoría. De la cantidad mencionada anteriormente, se conoció en un informe presupuestario aprobado por la Asamblea Nacional que alrededor de 100 millones de dólares serán utilizados para comprar las vacunas a través de la iniciativa COVAX, programa de la Organización Mundial de la Salud. Sobre el monto restante se explicó que la Asamblea Nacional se quedará con 7.5 millones, el despacho de la presidencia 2.3 millones de dólares, el Departamento de Relaciones Exteriores se apoderará de 5.6 millones de dólares, mientras que el personal de comunicaciones recibirá 4.5 millones de dólares. Por otra parte, la Contraloría Especial se va a quedar con 725 mil dólares para los magistrados, se destinarán 1,7 millones de dólares, el Consejo de la Defensa Judicial recibirá la cantidad de 262 mil 800 dólares, mientras que la Procuraduría Especial tendrá a disposición 348 mil 600 dólares. Para finalizar, las juntas directivas ad hoc contarán con 1,1 millones de dólares y el Banco Central de Venezuela se quedará con 215 mil 606 dólares. Queda para el llamado Plan de la Defensa de la Democracia, una cantidad cercana a los 23 millones de dólares desde que el intilinato inició con el retiro progresivo de los fondos, que son unos 342 millones de dólares en Estados Unidos. El año pasado se han sustraído al menos 245 millones de dólares. Después de esta última extracción, esta cuenta dejará aproximadamente 97 millones de dólares disponibles, menos de un tercio de la cifra inicial. La trayectoria de los fondos del intilinato, los fondos de Venezuela que están congelados en territorio estadounidense, los administra primeramente Citibank en una cuenta del Banco Central de Venezuela, reseña Perfil. Posteriormente, estos dineros se van a trasladar en abril de 2020 a una cuenta en la Reserva Federal, a petición de la Asamblea General, que en aquel entonces era liderada por la oposición, que sigue acumulando honorarios legales para mantener el oro de la nación en el Banco de Inglaterra, fuera de las manos del régimen de Nicolás y para así evitar la venta de las acciones de Psycho Petroleum Corp. Y esto estaría generando gastos alrededor de 4.8 millones de dólares por conceptos de asesoría legal. La curiosa distribución de los recursos del gobierno interino, entre otros gastos abultados, estuvieron los 23.4 millones de dólares destinados al Plan de la Defensa de la Democracia en Venezuela. Se trata de la iniciativa del gobierno interino que usa para retirar los fondos. El Plan de la Defensa de la Democracia en Venezuela costa de abonos de diferentes montos entre 50, 100 y 150 dólares destinados para coordinadores, promotores, productores, entre otras personas. Tales fondos se distribuyen en estados. La gestión para recibirlos es moderada por cuotas repartidas en su mayoría entre los partidos de la oposición. Con este programa de la Defensa Democrática, la intención es de ayudar a grupos venezolanos. Estos fondos se segmentan por partidos casi en la totalidad. Tuvo una cuota que ellos tenían para incluir, comentó una fuente cercana al Panamán POS. El proyecto de defensa de la democracia se considera un aporte tanto para la oposición como para la sociedad civil y es un estímulo para que se organicen y tengan esto como una ayuda para las diferentes actividades en Venezuela, recalcó la fuente para tener accesos a tales beneficios. Desde el internato se pide un listado según la información revelada en enero. Actualmente, el dinero llega al gobierno bajo dos modalidades. En primer lugar, existe el Fondo de Cooperación y esto lo califica como un dinero proveniente de ayuda internacional para defender la democracia en Venezuela. En concreto, esto es lo que Mauro llama el financiamiento al terrorismo, por lo que es un fondo que gestiona Estados Unidos y relató fuentes cercanas al Panamán POS. Es decir, se habla de la parte operacional de la misma forma. Es la segunda modalidad conocida como el Fondo de Liberación. La diferencia entre ambos radica en que este dinero pertenece a las reservas del Estado venezolano como tal. Y es decir, los fondos públicos venezolanos que Estados Unidos maneja a través de la oficina de control de activos extranjeros, organismos financieros dependientes del Departamento del Tesoro, corresponden a este renglón la parte de gestión pública. Es decir, el pago para los funcionarios, a los médicos y demás funcionarios del gobierno interino en el país de Venezuela. Cambiamos de noticia, nos vamos para Colombia. Mucha atención porque como parte de la estrategia que viene impulsando el gobierno de Iván Duque para restaurar la democracia en Venezuela, ahora se está preparando una ley que pretende perseguir a las propiedades y los negocios de los chavistas en Colombia. Según Rodrigo Lara, se busca que el gobierno expida una lista denominada lista por la restauración de la democracia en Venezuela, dijo el senador Rodrigo Lara. Esto se presume que es una nueva iniciativa respaldada por el presidente colombiano Iván Duque y que será impulsada por el senador Rodrigo Lara, quien quiere crear esta lista de personas señaladas de manejar negocios chavistas en Colombia con dinero del régimen de Nicolás. El proyecto de ley busca otorgar herramientas al gobierno de Colombia para perseguir bienes de los aliados del régimen. La legislación está siendo debatida por la Comisión Primera del Senado en Colombia. Buscamos que el gobierno expida una lista denominada lista de la restauración de la democracia en Venezuela, dijo Lara. Los detalles de la ley tienen que ver que la idea es de que no se permita a quienes estén en la lista la realización de cualquier tipo de negocio jurídico, civil o comercial en el país, según las palabras del senador. Además, añade que se va a prohibir, o sea, no se va a permitir a cualquier otro colombiano la realización de este tipo de actividades con los venezolanos que tengan vínculos con el régimen. También destaca el parlamentario que las personas jurídicas obligadas a implementar un sistema de administración de riesgos, de lavado de activos y de financiación del terrorismo deberán reportar inmediatamente a la unidad cualquier actividad relacionada con las personas que estén en la lista. Y se busca también con esta ley que los bienes relacionados a quienes terminen en esta lista sean embargados o decomisados por las autoridades colombianas. El senador Lara cree que la Unidad Nacional contra el Lavado de Activos de la Fiscalía Colombiana a través de sus fiscales decretarán medidas cautelares correspondientes como el embargo el secuestre y la toma de posesión de bienes y haberes de negocios de sociedades, establecimientos de comercio, unidades de explotación económica sobre los bienes de las personas que estén en esta lista. El senador, quien recibió el apoyo del presidente Duque, también propone que los bienes queden a disposición de la Sociedad de Activos Especiales que tendrá la responsabilidad de la administración hasta que se restaure la democracia en Venezuela. De otra parte, muchísima atención. Lenin Moreno tiene claro cómo terminar la crisis con Venezuela. Muchísima atención a toda la gente en América Latina. Esto lo dijo en las últimas horas el presidente saliente de Ecuador con los sistemas totalitarios. No hay margen de negociación. A las dictaduras se les derroca. Esto fue lo que dijo en una reciente entrevista que el mandatario saliente de Ecuador, Lenin Moreno, le ofreció al diario La Nación. Dijo que Ecuador iba en camino a ser como la crisis venezolana y que esa fue la razón por la que se separó de Correa. En Venezuela lo que prima es un régimen autoritario financiado por el narcotráfico. Diferenció Moreno. Agregó que el de Maduro es un régimen criminal que ha sometido al exilio y que ha expulsado a 5 millones de sus ciudadanos para liberarse. Estas son algunas de las razones esgrimidas por el presidente ecuatoriano para dar su solución a la crisis venezolana. Con las dictaduras no se dialoga. A las dictaduras se les derroca. Recordemos que el presidente anterior, el economista Correa, construyó carreteras y puentes hacia Colombia que no tenían una continuación, que terminaban en una montaña que estaban destinados al transporte de narcóticos, dijo el presidente de la nación sudamericana. Moreno también acusó que durante años los Correa dañaron los radares para que no pudieran detectar las avionetas que trasladaban la droga. A la grave denuncia agregó que Correa creó una franja de permisividad en la cual los narcotráficantes podrían estar y deambular sin ninguna restricción. También recordó la crisis ocasionada por el bardeo colombiano a un campamento de las FARC en territorio ecuatoriano que eliminó a Raúl Reyes, líder del grupo narcoterrorista. En un principio todos nos molestamos y todos nos molestamos con razón, porque sin duda era una injerencia que no le correspondía al Estado colombiano, recordó Moreno. Sin embargo, dice que siempre sospechó la excesiva molestia del presidente Correa por este acto. Incluso no aceptaba las disculpas que presentó Álvaro Uribe. Después lo entendí. Tenía un acuerdo con las FARC. Más pruebas necesita, expresó el mandatario. Queda menos de un mes para que Lenny Moreno termine su mandato y entregue el poder a Guillermo Lazo. Lazo remontó en primera vuelta para derrotar en la justa final el 11 de abril al delfín de Rafael Correa Andrés Arauz. Vamos a cerrar con esta nota. Muchísima atención porque este artículo es bien interesante del Panamán Post de Mamela Fiallo Flor, en donde habla que el expresidente ya le advirtió, le dio aviso al presidente de los Estados Unidos que no empuje a Putin para aliarse militarmente con China porque los estragos y las consecuencias van a ser difíciles para Norteamérica. Ron Aledo, estamos hablando que es un ex analista contratista de la CIA, explicó al Panamán Post que la política del gobierno de los Estados Unidos hacia el Kremlin solo va a llevar a que Moscú busque refugio estratégico en China e Irán. Los dos frentes militares en simultáneo, los cuales vigilan, es un reto grande para Oriente. Por ello, el expresidente advirtió al actual mandatario Joe que no permite el acercamiento militar entre China y Rusia. Ya el expresidente chino Xi Jinping describió una vez más al presidente ruso Vladimir como su mejor amigo y colega. No empuje a Rusia al regazo de China, le dijo el expresidente a Biden por su política hacia Moscú. También le pidió que se centre primero en China. En una demostración de dominio, el país de Xi Jinping envió un número récord de bombarderos y cazas a la zona de defensa aérea de Taiwán. Altos oficiales de los Estados Unidos advirtieron que Pekín podría intentar apoderarse de la isla por la fuerza en los próximos seis años. De otra parte, el Kremlin, paralelamente, ha desplegado la mayor cantidad de tropas en la frontera con Ucrania desde el 2014 y China monitorea este avance militar según el Departamento de la Defensa. Te enfrentas a una guerra de dos frentes en las que no tenemos un ejército de dos frentes, dijo Elbrich Colby, ex subsecretario de Defensa durante la administración del expresidente. Si la OTAN espera que las fuerzas de Norteamérica rescaten simultáneamente una pelea por Taiwán, no podemos hacer ambas cosas. No tenemos los activos. Eso puede crearnos grandes problemas continuos. Nuestra sensación es que China está presentando mucha atención a lo que está sucediendo, como lo hizo inicialmente con las cosas en Ucrania, dijo el alto funcionario de la defensa, hablando bajo condición de anonimato para Foreign Police. Creo que es justo decir que están mirando de cerca determinar cómo podrían aprovechar las lecciones aprendidas a sus propios intereses. La plataforma señala que durante años el gobierno de Xi Jinping y el gobierno de Vladimir están comprometidos y han fortalecido la alianza táctica en el Consejo de Seguridad Nacional de las Naciones Unidas, uniéndose para contrarrestar lo que es la influencia de Norteamérica y sus aliados europeos, Gran Bretaña y Francia, que han perseguido liberadamente sanciones económicas e intervenciones militares, y que esa cooperación solamente ha aumentado en los últimos años incluso en las votaciones relacionadas con Siria. Señala que incluso fuera de la sede de la Organización de las Naciones Unidas, el Kremlin y el país de Xi Jinping intensifican su relación en los últimos años al redoblar el comercio bilateral en áreas claves como energía y armas. Ambas potencias tienen intereses en eludir el orden financiero dictado por Estados Unidos. Por ende, su cooperación ayudaría a socavar el dominio global de Washington. También destaca este informe que la unión entre ambos países se ha fortalecido por causa profundo del escepticismo sobre los esfuerzos de Norteamérica para promover la democracia y los derechos humanos. Esto último resulta paradójico según el informe Bles en cuanto China ha sido acosada por cometer un genocidio contra la minoría étnica y religiosa de los Uyghur. Frente a las críticas de la administración Biden respecto al accionar en contra de Rusia que resultó en la remoción del embajador ruso en Washington, el presidente Vladimir Putin respondió con un discurso implacable. Aunque piensen que somos iguales a ellos, somos personas diferentes y tenemos código genético, cultura moral diferente, pero sabemos defender nuestros propios intereses y trabajaremos con ellos, pero en aquellas áreas en las que nosotros mismos estemos interesados y en aquellas condiciones que consideremos de beneficio para nosotros. Y tendrán que enfrentarse a ello, tendrán que tener esto en cuenta a pesar de todos los intentos por detener nuestro desarrollo, a pesar de la sanción y los insultos, tendrán que afrontarlo. No se atrevan a juzgar o a castigarnos por no cumplir lo que dicen con estándares universales, porque somos diferentes. Estos días ya terminaron. Al respecto, el analista Ron Aledo, contratista de la CIA, explicó la situación para el Panamán Post, diciendo que la izquierda en Norteamérica no quería a Rusia por lo que no la controlaban. El que Putin sea abiertamente cristiano no los lleva a eso, a la ira. Y las sanciones de Biden, la guerra económica que el Partido Demócrata le declaró a Rusia, solamente va a llevar a buscar el refugio estratégico entre el país de Xi Jinping y el país que dirige a San Rojani. Desgraciadamente, dice el analista, la centroderecha de Estados Unidos también obvia a Rusia por neoconservadores y siguen pensando en un conflicto frío. Se han dado cuenta que Rusia ya no es comunista. Mis amigos, llegamos a la parte final de este contenido. Los invito para que se suscriban al canal para que nos dejen un comentario, para que nos regale un like y por supuesto para que active la campanita roja de notificaciones. Un abrazo para todos. Dios me los bendiga. Nos escuchamos en el próximo contenido.